Hola, 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 La música es la final de la canción. Dapadari Seguimos la música 1 2 3 Dapadari 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 Ahora vamos a hacer un video Ya vamos a hacer un video Seguimos una cosa Ahora podemos?. Aquí podemos comenzar con el otro. Ahora vamos a abrir la bomba con esta fundación. Aquí podemos abrir la bomba con la bomba. Aquí puede estar en la bomba con la bomba. A la bomba tiene que abrir el espacio en la bomba. Aquí podemos hacer una fila. Aquí podemos practicarlante. Y también hay una fórmula. Además, podemos hacer un fuerte, También tenemos una palabra, ¡Suscríbete al canal!